Bueno, aquí hemos dado seguimiento a la historia de los 12 policías federales que fueron encarcelados por la fuga de Joaquín el Chapo Guzmán del Penal del Altiplano en el lejano julio de 2015. Los acusaron de no activar el Código Rojo, una acusación que, como vimos, después no tenía sustento. Hace tres meses, aquí lo presentamos, el 23 de agosto, uno de estos policías, Reyes Amir Mota, fue absuelto y salió libre. Y hoy, hace unas tres horas, el comisionado de la Policía Federal, Manelich Castilla, publicó en Twitter que Amir se reincorpora al servicio tras dar cumplimiento a los requisitos de ingreso que incluyen el control y el de confianza. Manelich Castilla publicó este mensaje con una foto, ahí la estamos viendo al lado de Reyes Amir, porque estuvo más de un año, casi dos años en la cárcel esta persona. Hoy, regresa a trabajar con la Policía Federal.